Quinceañeras Magazine presentando el Miss Covergirl este próximo día 31 de enero de 2010 El 31 de enero tenemos ya, como ven, están practicando las muchachas ahorita para la próxima portada de nuestra revista de los meses de 2010 Alexandra, de Fall y Winter 2007, soy la primera Covergirl Jennifer, 2007, 2008, usted? Jenna Alexandra, fui la Covergirl de Fall and Winter 2008 Hola, soy Xenia y fui Covergirl de Madera Verano 2009 Chegó ahora De 3 a 6 de la tarde, les esperamos y a todas las chicas igual You got it, Sofía Modelar Uno de los directores de Quinceañeras Magazine es el supermanager aquí, Gilberto Cecilia Díaz, Miss Photogenic, how are you? Good, how are you? Lo único que tienen que hacer es sonreír Gilberto, estamos aprendiendo con Cecilia ahora, no más sonría Lo que van a hacer es, van a modelar y estar en frente de 6 jueces para ver quién va a ganar y quién va a estar en la portada de nuestra próxima edición de la revista You guys want me to try one more time? Yeah ¿Cómo se siente usted con su hija participando en Quinceañeras Magazine en Miss Covergirl? Bien contenta y orgullosa Su hija participando de este proyecto Pues para ella ha sido una experiencia muy bonita porque la ha motivado hasta en sus clases, este semestre me trajo a PLAS Muy contenta Tenemos gente de toda la área de la bahía, su hija como se llama? Jasmine Méndez Y vamos a hablar aquí con otros, de donde vienen ustedes? Dígame Venimos de Sonoma Perfil mi hija es Genesis Garibay Yo vengo de San Francisco, fue una gran oportunidad para ella y una gran experiencia Todos animados Yo me siento muy contenta de apoyar a mi hija y traerla a participar en uno de los eventos para Quinceañeras Magazine Ahí están los papás animados de las muchachas que van a competir para el Miss Covergirl ese próximo domingo día 31 de enero Con esfuerzo y dedicación todo se puede Si se puede La Miss Covergirl representa muchas cosas, no? Es una representación de belleza, verdad? Es una representación de ir bien en la escuela Y una de las cosas que estoy muy orgulloso también de veras como representante de nuestra revista Es que las niñas de veras hasta ahora son ejemplo Univision, Telemundo, estuviste en la tele varias veces Si, fue bastante divertido, fue muy emocionante Y me abrió bastantes puertas y me divertí mucho, lo más importante que aprendí de mi Lo que nunca sabía que yo lo tenía, me hizo eso que se abriera ahí Vamos a tratar de poner la mejor música, hacer el mejor ambiente para que toda la familia y la gente que son partícipes de este gran evento Se la pasen de lo mejor y como mejor ejemplo, aquí las chicas que están ya aproximadamente casi a punto para el 31 Miss Covergirl, ese próximo 31 de enero, domingo, aquí nos vemos en San José, gracias Esta es la Covergirl, es una experiencia muy linda, sigan sus sueños, los pueden lograr ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video